Salen con unos maletones de este pelo, dando vueltas por todo el pinche fraccionamiento a las 12 de la noche Que para que no falte el viaje, las voy a mandar viajar en este año nuevo, vas a ver Le voy a hablar a la Guardia Nacional, le quiero reportar dos personas que andan transportando marihuana en unas maletas Y la gorra de la tanga roja trae perico en el culo Licenciado, ¿sabía usted que la potencia sexual masculina se denota en el aplauso? No, si vas a echar pata, ¿cómo no? William Lonson, cenita, y con esos aplausos, ah, güey, matas No te vayas a dormir nada más, que yo luego no vi en gallo y al rato nada más se quitan unos zapatos y ¡Oh, cabrón! Eh, mañana hacemos la tarea ¡Ah, qué chingado!